Seguros al colocar publicidad. Continuando con nuestras pláticas semanales, en esta oportunidad abordaremos lo referente de una de las tareas que nos ayudan a maximizar nuestras ventas, como es la colocación e instalación de publicidad en el punto de venta. Tarea que parece muy sencilla, sin embargo en su ejecución hemos tenido más de un accidente, por lo que consideramos recordar las medidas de control que debemos tomar en cuenta. Recuerda, incluso la tarea más simple requiere que sigamos reglas para que nos indiquen qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer y con qué lo vas a hacer, de tal forma que la tarea sea ejecutada de manera correcta, oportuna y sin pérdidas ni personales ni materiales. Antes de colocar la publicidad, identifica el lugar donde colocarás la publicidad, define cómo accederás, cuál será tu posición, de manera que no te expongas a caer o que te caiga algún objeto. Inspecciona la superficie donde colocarás la publicidad, asegúrate que esté libre de objetos y materiales punso cortante, de esta forma evitarás sufrir daños en las manos. Durante la colocación de la publicidad, no utilizar cajas, sillas ni ningún otro punto de apoyo como ventanas, puertas o rejas. Al retirar afiches desfasados, no jalarlos con fuerza, retirarlos por las esquinas de manera suave y pausada. Toda tarea, por muy sencilla que parezca, tiene un riesgo, por ello detente, observa y piensa antes de hacerlo. Tu seguridad merece que lo hagas. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!